Resumen de noticias. Cuestionan el desayuno escolar. El concejal Fernández de Quillacollo refiere que carece de beneficios nutricionales. Clausuran sala de juegos en la zona oeste de la ciudad. Decomisaron nueve máquinas y una ruleta. Intervino la AJ. Un interno fue apuñalado en San Sebastián. El informe policial indica que lo atacó su compañero de celda. Transportaba cápsulas de cocaína. El hombre de 30 años fue aprendido en un control rutinario en Parotani. Atrapan a los Daríos. Acusados de cometer atracos en vivienda. Se trata de ex reclusos. Final de Campanillas. River y Boca Juniors definirán este sábado al campeón de la Copa Libertadores de América.